Agradezco mucho a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, que tome nuestra llamada. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Igualmente, pues cuéntanos ahora qué es lo que sigue, qué va a pasar. Estamos ahorita en el recuento en los 300 distritos electorales, federales del país. En el país, Paco, con nuestros compañeros ahí viendo acta por acta los paquetes electorales que se abrieron, casi el 80% en todo el país, revisando cómo votó la gente y corrigiendo lo que hubiera que corregir. Y estamos optimistas por parte del PRD en el sentido de que podríamos haber obtenido el 3% o más de los votos que permitirían mantener el registro legal. Yo tengo confianza en que por las informaciones que estoy teniendo de votos que se han ido recuperando en estos distritos electorales, tengo la confianza de que lleguemos a ese porcentaje electoral nacional. Además, después de eso, tendrán que hacerse de nueva cuenta operaciones por parte del INE para eliminar todos los votos nulos. Hoy hay dos millones de votos nulos que son justamente en donde yo considero que hay una parte importante de los que no se contaron bien para el PRD. Pero después de eso, tiene que haber una nueva operación, según lo establece la ley, para que sobre la base de eliminar lo que quedó de votos nulos, se haga un nuevo universo y a partir de ahí se establezcan los porcentajes que tuvo cada partido y junto con eso, a partir de eso, pues ya ver si qué partido político tuvo el 3% o quién no lo tuvo y pierde el registro legal. Oye, ahora, mi querido Jesús, ¿qué falló? Decía el presidente López Obrador que la oposición tenía que no caer en la autocomplacencia. ¿Qué falló? Bueno, pues el que primero no debe caer en la autocomplacencia es él porque violó todas las normas constitucionales y legales y ahora aparece como la blanca palomita que fue el ejemplo de un presidente demócrata. Es lo más despótico que hemos tenido en los últimos años. Pero la oposición, por supuesto, que tenemos que revisarnos después de terminar todo este proceso, Francisco, en el que estamos ahorita metidos, ahí tenemos a todos los cuadros, dirigentes, militantes del PRD metidos en los 300 distritos electorales federales, pues tenemos que entrar a un proceso de revisión y de autocrítica de qué es lo que no hemos hecho bien, qué es lo que nos faltó hacer. Y luego también yo creo que como ya bien lo han empezado a plantear algunos analistas, algunos intelectuales muy connotados de nuestro país, revisar esta nueva sociedad en la que hoy estamos. Es decir, yo creo que sí estamos en un México nuevo que nosotros como oposición y en el caso concreto del PRD, pues no hemos logrado entender, interpretar y desde luego actuar en consonancia con ello. Entonces hay muchas cosas, aparte de las que en términos operativos, de falta de coordinación, de falta de propaganda, de falta de difusión de la imagen de Xochitl en todo el país, en contraste con lo que sí se hizo de la candidata oficialista a la Sheinbaum, pues muchas cosas que tenemos que revisar y no bajar la guardia frente a todo esto que se pretende hacer de conformar una sobrerepresentación de los partidos o de la coalición ganadora en la Cámara de Diputados y de Senadores. Pues, Miquel, Jesús, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Vamos a estar muy pendientes de todo este recuento y de cuál es el futuro del PRD. Gracias por contestar. Al contrario, gracias a ti, mi estimado Paco, y estamos en comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD.